El espectáculo de esta semana, la función estelar, la presentación que el público espera es el concierto en primera voz de Rosario Robles. Ayer Rosario Robles salió, ella misma lo filtró como un trascendido, solo para confirmarlo después, diciendo a la Procuraduría, está bien, ustedes ganan, voy a delatar a los que tuvieron la culpa de este desfalco, pero ya, déjenme en paz, por favor. Se asume como testigo, hay una parte del derecho que los llama testigos colaboradores, y entonces a esos, si su declaración sirve para meter al bote a alguien de más importancia que cometió un ilícito, los puede librar de la cárcel. Eso es a lo que se está teniendo Rosario Robles. Entonces, va por dos caminos, testigo colaborador, es decir, que diga, bueno, pues yo sé que fulanito de tal se robó el dinero en tal fecha, y se lo dio, y explique los procedimientos que fueron o hicieron, y eso la libere de todos los cargos que tiene ahorita. O que se declare culpable del cargo que tiene ahorita. Hay que recordar que solo la están acusando de que se hizo omisa. Nadie la acusa de que se robó, nadie la acusa de nada grave. Lo único que la están acusando es de que se volteó hacia otro lado, en lo que alguien llegaba y se robaba el dinero. Si se declara culpable de ese delito, también saldrá, pero una vez que sea testigo colaborador, no irán a por ella otra vez las autoridades. No, pero acuérdate que ya hace, no sé si una semana, 15 días, la implicaron, ya le presentaron acusación por crimen organizado. No, no se la han presentado por el crimen organizado. Primero necesitan ser más de tres, y esas son las declaraciones que hizo Cebadúa, las que propiciaron que se le dijera, pero no, fíjate que no existe, ayer explicaba el abogado, no hay esa denuncia sobre el crimen organizado. No hay elementos para llevarla a juicio. Que sustenten, ¿no? Fíjate que estaba pensando en esa figura que mencionaste, Manelic, ¿no es la misma que tiene Emilio Lozoya? Y que por eso goza del privilegio de estar llevando todo su caso, su proceso desde su hogar, con las mayores comodidades y que desde ahí declara, desde ahí manda la firma y desde ahí hace todo. La misma, y es la misma que tiene este que acabamos de mencionar, Cebadúa, que trabajaba para Rosario Robles, y que no podían agarrar, pero que se presentó y les dijo, ah, ¿con qué me andan buscando? Pues yo les digo quién fue, pero si me dejan irme a mi casa. Claro, el testigo colaborador, ojo, tiene que denunciar a alguien de mayor jerarquía. Un testigo colaborador no puede denunciar a sus empleados, nunca. Tiene que ser alguien que le mandara, y luego, en caso de que haya un daño al patrimonio, tienen que recuperarse esos dineros o eso que se haya perdido. Y estaba explicando un abogado que de otra manera, si no se atiene a esa figura jurídica Rosario, puede pasar entre 20 y 40 años en la cárcel. Entonces, ojalá y si logre ella deslindar su responsabilidad, que es lo que tiene que hacer propiamente. No sé de dónde saca el abogado que puede pasar 30 o 20 años. Hay que recordar que ni siquiera está sentenciada. No, ella, en cuanto termine el pleito político, libéralas, como la maestra Elvester Gordillo. Tal cual. Calcularle 20 años es una exageración volada. Yo solo me pregunto, pon tú que Rosario habla de todo lo que fue, al menos dentro de su gestión y demás, y de pronto señala a Ernesto, digo, a Enrique Peña Nieto. El presidente, entonces, sí, lo juzgaría, o esperaríamos a la consulta para ver si los mexicanos queremos que se juzgue a los expresidentes. Uy, no te preocupes, Enrique. ¿A quién puede acusar, Rosario? Así vamos, tentaleándole, nada más. No, solo Enrique, pues el único que tiene más jerarquía que ella. Claro. Pero, pues, como la autoridad no está dispuesta a actuar en contra de Peña Nieto, pues es un callejón sin salida. Entonces, ¿va a salir y nada más la están usando como artículo publicitario? Bueno, puede ser que lograron lo que ellos querían, que denunciara al gobierno federal, a su jefe. Es que a este paso toda la administración pública del sexenio pasado va a terminar siendo testiga... Colaborador. Colaboradora, y entonces no vamos a ver a nadie en la cárcel. Es que eso también es tristísimo. Vamos a cambiar de ángulo y vemos que esta procuraduría no ha hecho ni una... Ni una investigación, ni un procedimiento. Todo se basa en declaraciones y en testigos protegidos. Pero a ver, ¿qué carpeta importante ha abierto Gertz Manero? No, cero. Ninguna. Ninguna. Todo lo que tienen y todo lo que presumen es por chivos que han dado su brazo a torcer. Bueno, pues, también Rosario Robles estaba sufriendo lo que nosotros habíamos considerado una injusticia. Exacto. Y no porque fuera inocente, sino por la manera en cómo se estaba llevando el proceso en su caso. Ojo, para que ahorita no hablen y digan el chayote, el chayote de Chayito. Pero efectivamente, o sea, no tiene que ver con la culpabilidad o no de la exsecretaria, sino tiene que ver con que le cargaron la mano y la manera era totalmente arbitraria, porque tenía derecho a muchas otras cosas, de acuerdo a la ley, no a nosotros, a la ley. Y hasta ahorita que finalmente ella aceptó hablar. Pero fíjate, como dices, Gertz Manero ya va a cumplir también dos años en el ejercicio de su mandato. Bueno, ahí no es mandato porque esa es designación del Congreso, ¿no? De su cargo. Pero bueno, al frente de su cargo. Ya cuando ellos llegaron al poder, o sea, cuando la 4T llegó al poder, ya se había publicado el libro que documentaba perfectamente todo que es el de la estafa maestra. Era nada más de ahí jalar hilitos, buscar. Ya les habían hecho el trabajo. Y ahí está. Pues no hay un solo detenido en nada. No tenemos ni a los corruptos del aeropuerto, ni a los corruptos del huachicoleo. Pero no tenemos a nadie, a nadie, no hay nadie realmente que diga, ni siquiera a los charales que prometió en su momento Vicente Fox. ¿Se acuerdan? Ah. O sea, con los peces gordos y ni a charales llegaron. Están igual ahora. Sí, desde entonces, bueno. La secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, se acogerá al criterio de oportunidad. En los próximos días hará una declaración ante la autoridad ministerial para aclarar supuestas conductas delictivas relativas a los presupuestos de diversas secretarías. Acuérdense que el propio Gertz y el presidente le dijeron, si declara la sacamos. Así, se lo dijeron. En cuanto ella quiera colaborar, la liberamos. Así se lo ofreció Gertz Manero alguna vez. Este criterio de oportunidad al que pretende acogerse Rosario podría frenar, por lo pronto, la segunda orden de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada. Quiere decir que todavía no está activa esa orden, pero eso la detendría porque ya colaboraría con ellos. Pero no puede acusar a nadie que no haya sido ya acusado, salvo que su declaración sí aclare lo que dijo Sebadúa, porque ya él se plantó y dijo, sí, aquí los que se robaban el dinero eran Videgaray y Enrique, y lo ocupaban para esto y para esto. Pero no hay pruebas claras de cómo le hacían, a pesar de que está cuadrado cómo se repartían el dinero. Vamos a ver si Rosario, que estuvo tan cerca del presidente, tiene datos más precisos de cómo se movía el dinero, quién lo movió, quién se quedó con cuánto, y para qué se ocupó exactamente. Pero por lo pronto, no creo que Enrique Peña Nieto esté preocupado. No. Él sigue cantando, estar enamorado es... Mario Edmundo Olvera Yescas, un abogado en representación de víctimas de COVID-19, interpuso una demanda en la Fiscalía General de la República contra López-Gatell por incompetencia y negligencia. ¿Prosperará esta denuncia? ¿Qué creen? No. No. O sea, está en su derecho, claro, y hay por ahí un delito de homicidio por omisión, alguna cosa así. Claro que se le puede acusar por mil cosas, ahora que prospere, ese es otro boleto, digamos. De ninguna manera.